Punto por punto. Presidente de Acción Nacional en el Estado de Morelos, gusto en saludarte a la distancia, a Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha, que nos ve por medio de esta plataforma. Y bueno, pues, estamos con gusto de poder platicar con ustedes. Oye, platicar contigo respecto a la actividad del inicio de esta semana que el PAN llegó a cabo en el Estado, un compromiso que había adquirido, que anunciaste tú, el de entregar apoyos alimentarios a personas que en esta condición de pandemia y en este retiro obligado, pues, están siendo afectadas económicamente. Y Acción Nacional, pues, se puso a distribuir. ¿Qué fue lo que entregó? ¿En dónde entregó? ¿Cómo se obtuvieron esos recursos, Juan Carlos? Adelante. Claro, claro. Mira, pues, esto fue de acuerdo a un llamado que nosotros hicimos al inicio del mes de abril, en una situación de solidaridad con los que menos tienen, con los que tienen más necesidades sobre esta pandemia, porque, como lo estábamos platicando, hay muchísima gente, Javier, en México, en Morelos, en Cuernavaca, que no puede estar resguardada en su casa. Tiene que estar trabajando al día y que se debate, pues, entre morir, pues, de un contacto, de alguna situación que le pueda generar contagiarse por la pandemia o estarse en su casa sin comer. Así está la situación tan vulnerable en nuestro país. Y nosotros quisimos hacer un esfuerzo para poder recaudar una cantidad que fueron cerca de 600 mil pesos en el mes de abril, donde cada uno de los funcionarios del partido, y también funcionarios públicos del PAN, hicimos una donación para dos aspectos fundamentales. La primera, poder solidarizarnos con los trabajadores y las trabajadoras de la salud de nuestro Estado, porque sabemos que están padeciendo en una situación muy complicada de falta de insumos médicos. Entonces, hicimos un esfuerzo, hicimos un esfuerzo y también parte de este recurso, cerca del 35% lo destinamos en la compra de insumos médicos e hicimos la entrega ya hace casi más de tres semanas a médicos del Hospital Geparres, del Hospital de Plan de Ayala del IMSS, del Hospital del Issste, del Hospital del Niño, en donde pudimos hacer este esfuerzo. Y lo otro, hicimos este trabajo de entrega por medio de asociaciones civiles, por medio de organismos auxiliares como ayudantías, también por medio de un trabajo que tenemos ya contacto muy directo con líderes de colonia por el programa Huella Azul, que estamos llevando ya durante hace ya muchos meses. Entonces, hicimos la entrega a cerca o a más de 5 mil familias de todo el Estado de un apoyo alimentario, que al final del día este apoyo alimentario son productos de la canasta básica y es un granito de arena que estamos haciendo en el PAN, en un trabajo, porque la gente lo dice, al final no queremos que los partidos políticos o se la pasen quejando o se la pasen proponiendo ideas, sino queremos que entren en una dinámica de solidaridad permanente y en una filosofía, Javier, de humanismo, como lo marca la filosofía del PAN, de humanismo con los que menos tienen, y con los que están sufriendo una situación de la batalla en primera línea, como nuestros médicos, como las enfermeras, es una acción de solidaridad permanente. Entonces, esto lo hicimos en el mes de abril, en días estaremos mencionando lo que haremos en el mes de mayo, pero pues lo hacemos con un sentido de solidaridad. Es decir, aquí no acaba este trabajo, la entrega de los apoyos alimentarios continuará en mayo y continuará más adelante, porque la perspectiva es que este tema no termina pronto. El tema, quisiéramos que ya no existiera mañana, pero las proyecciones son todavía de varios meses por delante. Son de varios meses y además, tú sabes que esta pandemia tiene dos crisis. La primera, la crisis de salud, que es una pandemia que desafortunadamente ha cobrado ya en México más de 2.000 vidas y es una situación que vulnera, nos pone en un estado vulnerable, que no tiene códigos postales, y que no tiene códigos postales, pero por supuesto que afecta más a unos códigos postales que a otros, en una situación de la gente que más lo necesita. Y la otra crisis es una crisis económica. Esto ha generado que muchísimas empresas y sobre todo estas empresas que son las que le dan empleo a un cocinero, a una persona en el transporte, a un mesero, a una persona de limpieza, estas empresas han cerrado, ya llevan, van a, ya a su segundo mes y que desafortunadamente esto está afectando la economía de muchísimos mexicanos. Entonces, este esfuerzo también que nosotros tenemos que hacer y lo hemos dicho al gobierno, hemos solicitado al gobierno de hacer un esfuerzo en el que todas las organizaciones civiles, universidades, partidos políticos, hagamos un esfuerzo de reingeniería social para poder destinar el esfuerzo del presupuesto y el esfuerzo que hacen los empresarios en poder reactivar la economía del Estado y de nuestro país. Esa es otra asignatura que se nos viene, que se nos está obviamente atravesando en el calor de la pandemia, pero también cuando se vaya la pandemia muchísimas, tenemos que hacer muchísimas proyecciones para mejorar la economía de este país y de este Estado, Javier. Así que son asignaturas importantes que tenemos que ver y que tenemos que entrarle todos. Si te parece, Juan Carlos Martínez Terrazas, platicamos de este tema en la semana porque ciertamente hay algunos representantes de organizaciones de la iniciativa privada que dicen que los recursos del Estado no han sido suficientes, que hay muchos trámites engorrosos, que son inaccesibles los recursos del gobierno del Estado y a nivel federal, pues obviamente no se diga los intereses para los créditos de los 25 mil pesos. también han declarado que son altos. Emil, si te parece, en la semana volvemos a tener una comunicación y platicamos del tema económico. ¿Cómo vamos a hacerle para respaldar a toda esa gente que se queda sin empleo, mucha gente, y a la que, pues, otra que se está viendo en condiciones de cierre definitivo de sus negocios? Que parece lo hacemos en la semana. Con muchísimo gusto, Javier. Con muchísimo gusto platicaremos. Felicitarlos en este día que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A ti, a nuestro gran amigo Andrés. Y, bueno, pues, ustedes que tienen una responsabilidad social muy importante de estar informando con toda transparencia todos los días lo que está sucediendo en nuestro Estado. Yo con muchísimo gusto estaré abierto a cuando se comuniquen con un servidor de poder estar platicando que creo que sí es un pendiente. El PAN hizo una propuesta hace ya cerca de tres semanas, Javier, al gobierno. Creemos y sabemos que no solamente tenemos que criticar o aventar la piedra y esconder la mano. El PAN ha dado la mano sin reserva en poder proponer acciones muy específicas e inmediatas de poder ayudar a la economía popular y a la economía de la gente que más está sufriendo, que son los pobres. Así que yo con todo gusto estaría abierto a cualquier pregunta durante la siguiente semana. Punto por punto.